Escuchen este ejemplo para que se hagan una idea de la gravedad de la situación de la piña. Yo llevo en la piña tropical de hieno unos 35 años. Estoy incorporando otro cultivo, que es el aguacate, para transformar la finca en el futuro. En 2022 se recolectó la mitad que en 2019. También se ha reducido la superficie cultivada y el número de agricultores. El gran problema... Se han retirado determinados productos por imposición de Europa y no hemos encontrado las alternativas. Las plagas nos han hecho que hemos pasado de estos cuatro ciclos a que estamos en uno y muchas veces no logramos sacar bien ni la primera cosecha. De no encontrar nuevas opciones a los productos fitosanitarios prohibidos que controlaban las plagas... Esto puede derivar a que quiten la orden ministerial en el 87, que prohíbe la entrada de piña tropical en Canarias de países terceros. Si la quitan, evidentemente, van a entrar piña a 40 o 50 céntimos en Canarias que nosotros no podemos ser competitivos. El consejero del área del Cabildo, David Cabrera, ha preferido no manifestarse.